Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre, no sólo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado para que contemplen mi gloria la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me enviaste Yo les he dado a conocer tu nombre y se los seguiré dando a conocer para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos Palabra del Señor Casi les voy a decir yo a ustedes lo mismo que yo quería decirle a Jesús y a Jesús simplemente quiero decirle ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Sí! ¡Viva! Jesús sigue pidiendo por nosotros Esta oración maravillosa es un testamento de Jesús Y como testamento quiero leerlo Quiero que cada uno de nosotros no sólo interprete sino que viva lo que Jesús quiere decirnos Una vez escuché a una familia hablar sobre la mamá de ellos Había muerto su papá Sólo quedaban los hijos y la mamá Pero me decían que todos los terceros fines de semana de cada mes se reunían todos juntos No importa dónde estuvieran Desde ahí viajaban para estar todos juntos con los hijos, los nietos Ahí con la abuela o la mamá Siempre se reunían De tal manera lo hacían que montaron un lugar donde pudieran los hijos disfrutar todos sanamente Es decir, los primos, todos los nietos Y los parientes, es decir, las hijas, los hijos, los cuñados, las cuñadas, los yernos, la nuera Todos juntos Era un ambiente maravilloso Y la abuela siempre decía Me encanta verlos unidos Y no sólo me encanta verlos unidos Sino que de esa manera inclusive superaba las dificultades Algunos de ellos, esposos, estaban pasando por dificultades Algunos pues no le iban bien en los negocios Otro como que empezaba a vivir en depresiones Y le daba un poquito por el alcohol Pero así todos unidos palpaban en torno a la mamá las dificultades Y la mamá era el punto de unión Que todos sean uno La mamá así vivía Buscando la unidad y la armonía Así es Jesús Así es Papá Dios Se va Pero no quiere dejarnos huérfanos Y no sólo no quiere dejarnos huérfanos dejándonos a su mami A la Virgen María Sino que además Le pide Como está haciéndolo en esta oración Por eso digo Viva Jesús Que siga pidiendo Sí Y que pida Pida Y pida eternamente Está pidiendo Por los discípulos Por los que han creído en él Ahí pues tú y yo no estamos Pidió por Pedro Pidió por Juan Pidió por Tomás Pidió por Santiago Pero luego dice Jesús Que también está pidiendo Por todos aquellos Que van a creer En los discípulos A través de la palabra Los discípulos creyeron Bueno Creyeron A medias vamos a decirlo Porque después de tanto tiempo Tres años que estuvieron con él Todavía dudaban Todavía como que no estaban muy convencidos Tuvo que venir el Espíritu Santo A darles el empujón Y así terminaron creyendo A nosotros el empujón Ya nos lo dio desde el inicio El Espíritu Santo Y nosotros no hemos tenido La experiencia que tuvieron los discípulos De estar con el Maestro Pero hemos tenido la experiencia De creer por el testimonio De aquellos que vieron Los discípulos ¿Verdad que es muy grande Lo que nosotros vivimos? ¿Verdad que además Tú y yo le queremos decir a Jesús Venga, venga Jesús sigue pidiendo por nosotros Claro Y eso nos da una grande seguridad Por eso la frase Dicha por Jesús a Tomás Dichosos más bien Los que creen sin ver Bueno pues ahí estamos tú y yo Dichosos somos Porque creemos en Jesús Sin haberlo visto Porque solamente creemos Al testimonio De los que nos han precedido Los discípulos Y Jesús pide Por una cosa Hermosísima a ella Para que todos Sean uno Es muy importante Vivir la unidad Esa frase Que a veces Hemos escuchado Que la repito yo Con bastante frecuencia Que hermoso y bonito Es vivir todos los hermanos juntos En latín diría la frase Que hermoso es vivir todos juntos En armonía En unidad De hecho Esta familia Así lo decía Pero si tú quieres hacer la prueba Busca la unidad Y la armonía En tu hogar Y verás como Eso es ya El cielo El cielo por adelantado Si El cielo por adelantado Tú que quieres vivir feliz En esta vida La puedes Alcanzar Esta felicidad Gracias a vivir En la armonía En la unidad Es decir Evitando todo pleito Toda discusión Toda riña Todo insulto Toda envidia Todo egoísmo Toda actitud de odio De rencor Eso que mata el alma Jesús pide Que todos sean uno Y además No solo dice Que todos sean uno Sino dice Para que Para que el mundo Crea Que tú me has enviado O sea Que todo lo hermoso De esa unidad Es demostrar Que papá Dios Es el único Dios Y el almas El verdadero Y además no solo eso Que papá Dios Es el único Y es el verdadero Sino que papá Dios Es el que nos mantiene En vida Para que todos crean Que tú me has enviado Y no solo eso Jesús Es el amado del Padre Y a través del amor Que Jesús recibe del Padre Uy a través del amor Que Jesús le ofrece al Padre Entregándose por nosotros Nosotros conquistamos El amor del Padre Es decir Jesús viene ¿Para qué? Para que todos seamos uno Es decir Para que todos seamos salvados Tú y yo Esto es lo que tenemos que descubrir Este es el único y sencillo mensaje Que Jesús vino a traernos Que papá Dios es misericordia Es bondad Es amor Que papá Dios es Perdón Que papá Dios es Amor Sí, infinito A ti No importa que seas tú como eres Por eso Por eso La unidad Es el signo De que tú crees Por eso La unidad Es el signo Que demuestra Que lo nuestro Es creíble Cuando tú vives En unión Eres la envidia Es la envidia a veces De muchos Decía una mamá O contaba esta mamá La experiencia de haber estado En un seminario Y su hijo Pues un hijo De doce Trece años Y esta mamá Celosa Inquieta Buscando que otras mamás Descubran el valor Del sacerdocio Llevó a otras mamás A que vieran Y experimentaran Lo que ahí se vive En ese seminario Y cuando Entonces Todas las mamás Ahí estuvieron Experimentaron Y una de ellas decía Aquí hay alguien Aquí no hay algo Aquí hay alguien Y ese es Cristo Que los hace felices A todos ustedes Es verdad Cristo Y la fe en Él Es lo que nos mantiene En la unidad Y esto es lo que Tenemos que vivir La unidad De nuestra fe en Cristo Cuando algunos Por ahí Que se llaman cristianos Dicen serlo Y vienen por ahí Tocando las puertas De las casas Y dicen Yo soy cristiano Como tú Y de esa manera Quieren convencerte De que tú seas Parte de ellos De su secta De su religión Tú puedes responderles Dos cosas Cuando vienen A compartir contigo La Biblia Invítalos primero Sí, sí, sí Hermano Pase Adelante Invítalo a compartir Primero el rosario Dile Bueno, yo quiero compartir contigo Pero antes tú comparte conmigo Vamos a compartir la fe Vamos a rezar juntos Quizá después de que le digas eso A lo mejor No querrá quedarse Pero después Eso que ellos dicen Que son cristianos como tú No, hijo mío Puede ser que ellos Se llamen cristianos como tú Y si quieren llamarse Cristianos como tú Porque dicen Que ellos siguen a Cristo Igual que tú Pero que Cristo Siguen El Cristo limpio Transparente Del Evangelio El Hijo de Dios Salvador Redentor El Hijo de Dios Nacido en el seno Y en el vientre de María Es decir También hombre él Pero Dios a la vez El Hijo Dios Que nos dejó Sí No hilos directos Con el Padre Sino instrumentos Para salvación nuestra Como es la Eucaristía Y la penitencia ¿Verdad? Entonces que no es el mismo Cristo ¿Verdad? Que el Cristo a lo mejor Que te vienen a ofrecer Es un Cristo Que se llama Cristo Pero un Cristo Que tiene detrás o adelante La palabra Light Un Cristo Light Un Cristo rebajado Un Cristo a lo mejor Muy humano Un Cristo Que se le ha quitado La corona de Rey Rey de los cielos Hijo del Padre Tan Dios como su Padre Y tan hombre como Encarnado a través de la Virgen No es el mismo Cristo Por eso Vivir en unidad Bajo una sola fe Y bajo un solo Cristo Redentor Hijo de Dios Dios también él Y hombre también encarnado Entonces este es un Cristo Muy diferente Un Cristo Misericordia Rostro divino Y misericordia del Padre Para cada uno de nosotros A mí me encanta este Cristo Y no solo este Cristo Que viene Y me enseña su misericordia Y su perdón infinitos Que es lo que el Padre Viene a decirme Que me ama a mí Y me ama hasta la eternidad Porque no quiere ser Más que fiel Me creó Y quiere seguirme creando Y quiere seguirme salvando Este Jesucristo Que está pidiendo aquí Me encanta Este Jesucristo Que está pidiendo Que está pidiendo Una tremenda Y probablemente Y probablemente hasta Te hubiera abandonado Para los que están enfermos Para los que están solos Hasta el último Y siempre permanezcamos en la unidad Por eso Jesús Si no lo haces Si no lo haces Si no me escuchas Se lo voy a decir A tu mamá Si Y tú sabes Jesús Mi mamá A mí me quiere mucho A ti no Si no le hablas a María Con el corazón Entonces ¿Con qué le vas a hablar? ¿Le vas a hablar Diciendo que te pague Lo que tú le diste? No Por ahí no va el camino El camino va siempre Por el amor A mí me quiere mi mamá Y a ti también No digas que no A todos nos quiere María Y cuando Jesús Si creemos que Jesús No nos escucha Digámosle Jesús Se lo voy a decir A tu mamá Y cuando así le hablas A Jesús Te aseguro Que Jesús No se hace esperar Porque te ama Me ama Y nos ama Amén Amén